El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con enmiendas los Presupuestos Generales del Estado que serán enviados al Senado para continuar su tramitación. Además, el Comisario Europeo Responsable de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis o el director del Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, entre otros, han comparecido en las sesiones de comisión. El Congreso ha dado luz verde a los Presupuestos Generales del Estado que continúan ahora su debate parlamentario en el Senado. Durante su tramitación en la Cámara Baja se han aprobado 330 enmiendas, 257 en comisión y el resto en sesión plenaria. Entre otras partidas se han incluido 200 millones de euros para el Pacto contra la Violencia de Género, una reducción del IVA para las personas dependientes, becas para huérfanos de víctimas de violencia de género, la tasa de reposición y el anticipo de la edad de jubilación de policías locales, permisos de paternidad, investigación de perfiles genéticos en los casos de bebés robados e inversiones para Canarias. Durante esta semana el Pleno ha debatido el dictamen de la Comisión de Presupuestos y las enmiendas que continuaban vivas. Cada ministro ha presentado su correspondiente sección ante el Pleno y ha debatido con los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. Concluida la tramitación en la Cámara Baja, el Proyecto de Ley sobre las Cuentas del Estado se someterá ahora a los debates en ponencia, comisión y Pleno en el Senado. Si la Cámara Alta incluye enmiendas o aprueba una propuesta de veto, los presupuestos generales del Estado regresarán al Congreso de los Diputados, donde concluirá su tramitación parlamentaria. La ayuda humanitaria, la ciberseguridad o el cambio climático han sido algunos de los temas abordados esta semana en las sesiones de comisión del Congreso de los Diputados. Cristos Stylianides, Comisario Europeo Responsable de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, ha asistido a la Comisión de Interior para informar sobre distintos temas relativos a su cartera. Durante su intervención, Stylianides ha situado a España como el segundo Estado miembro en importancia por su contribución al Conjunto Compartido de Recursos de Emergencia. La Comisión Mixta de Seguridad Nacional ha desarrollado una nueva sesión en la que ha continuado los trabajos relativos a la ciberseguridad en España. Por ello han comparecido ante diputados y senadores Pedro Pablo Pérez, CEO en la Unidad de Ciberseguridad de Telefónica, Fernando Sánchez, director del Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas y Miguel Rego, socio de iHack Labs. Alfonso Vergara, presidente de la Fundación Metrópoli e Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, han comparecido ante la Comisión para el Estudio del Cambio Climático. La Comisión de Defensa ha acordado solicitar una prórroga de los trabajos de la subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas. La fachada principal del Congreso de los Diputados se ha iluminado en naranja durante la noche del 24 de mayo con motivo del Día Nacional de la Epilepsia. La Comisión de Defensa ha acordado solicitar una prórroga de los trabajos de la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa ha acordado solicitar una prórroga de los trabajos de la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa ha acordado solicitar una prórroga de los trabajos de la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa ha acordado solicitar una prórroga de los trabajos de la Comisión de Defensa.